Con trabajos duros, duros y pesados, levantamos todo esto, pero siempre con honradez. En realidad no fue fácil. ¿A dónde quiere llegar, padre? A dónde quiero llegar, a ningún lado. Ustedes ya han tomado sus decisiones. Pero estoy cansado. Regreso a España, hija. Quiero ver mi tierra otra vez. Me gustaría que María Ignacia y José Manuel vinieran conmigo. Quiero que conozcan la madre patria. Piénsalo. Ustedes deciden. Yo creo que Gertrudis y yo pensamos igual. Quienes tienen que decidir son ellos. Con permiso. No digas nada, hija. Tartacora. Tartacora. ¡Vamos, niña! Qué tristeza verlo partir, padre, y llevarse a mi hija. Pero usted bien sabía que la vida ya no era igual. Teníamos que decidir de qué lado estábamos. Poco tiempo después, la gente empezó a juntarse. Indios, mestizos, criollos y hasta militares acudían al llamamiento del padre Hidalgo. Querían poner fin a casi tres siglos de sufrimiento. Corría el año de 1810. Declaro que el reterido Miguel Hidalgo, cura de dolores, y sus secuaces, los tres citados capitanes, son perturbadores del orden público, seductores del pueblo, sacrílegos, perjuros, y que han incurrido en la excomunión mayor del canon, psiquis audente diablo. Los declaro excomulgados, vitandos, prohibiendo como prohibido, el que ninguno les dé socorro, auxilio y favor, bajo la pena de excomunión mayor. Asimismo, exhorto y requiero a la porción del pueblo que trae el seducido, con títulos de soldados y compañeros de armas, que se restituyan a sus hogares y desamparen a los perturbadores, dentro del tercer día siguiente, inmediatamente, al que tuvieran noticia de este edicto, bajo la misma pena de excomunión mayor. ¿Cómo es posible que un sacerdote acaudille a esa gentuza? De que los hay, los hay. Pierden a nuestro señor y arrastran con ellos a toda esa turba de ignorantes. Nunca se ha podido vivir en paz, rodeados de estos indios. Vamos, vamos. ¿Ave María Pulisina? Sí, me quedo concedido. ¿Cuándo te confesaste por última vez? Soy Gertrudis. Tengo miedo. ¿Por qué? Padre, es cierto que todos los que están de acuerdo con Hidalgo o luchan junto a él están excomulgados. Nosotros. Nosotros nos guiamos por la ley de Dios, no por la de los hombres que tienen el poder. ¿Por qué entonces no lo dices? Porque hay cosas que para lograrlas deben madurar ocultas. Pedro quiere irse. Se va a llevar a José Manuel. Tengo miedo. El otro dice el miedo no ayuda. Tengo miedo. No te vayas. Llévame contigo. No puede ser el otro dice. Pronto vamos a volver y todo va a ser diferente. ¿Y qué voy a hacer mañana cuando despiertes y no estés aquí? ¿Vas a ser fuerte? De tu fuerza depende la mía. Cuídalo mucho. Que no han desarropado. Tu hijo ya es un hombre de otro vez. ¿Se cuida? ¿Se cuida? ¿Se cuida? ¿Cómo te pareces a tu madre? ¡Vamos! 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 ¡No! Lo que me parece peor es el altar Dice que son creencias de los niños Y Morelos Y Morelos Sí Han tenido muchas derrotas Pero muerto Hidalgo, todo ha terminado